Hola, soy Gustavo Martelo, soy médico homeópata desde el año 2000. Pertenezco a la Asociación Médica Homeopática Argentina. Mi encuentro con la homeopatía es, digamos, tiene una parte precoz, porque fui paciente homeopático siendo niño, del recordado doctor Pasquero. Y bueno, después la vida me llevó por la medicina. Yo diría que mi carrera hacia la homeopatía fue a partir de ciertas benditas decepciones. Siempre me gustó la medicina, entré a la carrera de medicina, estudié medicina, pero ya, digamos, cuando me recibo, es decir, no estaba demasiado conforme con el trato que existía hacia el paciente, digamos, la cosificación del paciente como una cama o como un número al cual uno debía atender. Todo esto me llevó a especializarme en psicoanálisis y psiquiatría, más hacia el lado del psicoanálisis, el cual practiqué durante muchísimo tiempo. También una cierta decepción, ya en este caso personal, me hace, de alguna manera, extrañar, digamos, tratar al paciente en su totalidad. Pero bueno, redescubro la homeopatía, o mejor dicho, la homeopatía me descubre a mí. Y bueno, a partir de ahí, seguí el camino de formarme, primero en la Escuela Homeopática Argentina, después en la Asociación Médico-Homeopática Argentina, a la cual pertenezco, e hice mi carrera docente allá. En algún momento, por una cierta sugerencia del doctor Chávez, que fue mi maestro durante muchísimo tiempo, y aún lo es, de la Asociación Médica Homeopática, dice, ¿cómo es que nadie se dedica a la agromeopatía? Yo hasta ese momento no sabía que se podía aplicar la homeopatía en el reino vegetal. Estamos hablando hace ocho años atrás, más o menos. En ese momento había muy poco sobre agromeopatía, se sabía que había alguna gente que estaba trabajando, especialmente en Europa, en Alemania, en Italia, y en América. Pero mucho más de eso no había. No había papers, no había demasiados estudios. Estaba el proyecto Considera.org, una página en la cual uno podía acceder a una minimateria médica, a un repertorio, por supuesto en inglés, basado en uno de los pioneros de la agromeopatía contemporánea, que fue el recordado maestro Das Kaviraj. A partir de ahí, con lo poco que tenía, fui investigando, fui haciendo cursos, y cada vez se vio que el crecimiento, el avance de la gente que empezó a trabajar en agromeopatía, cada vez iba creyendo y me sorprendía a mí mismo ver cómo se iban aumentando las experiencias. Definir la agromeopatía es algo muy sencillo. Es la aplicación de la doctrina y de la práctica homeopática al agro. El agro, más que nada, al reino vegetal. Esculapio en la balanza, que es uno de los escritos menores de Hahnemann, él habla que todo lo que estaba descubriendo se aplicaba a todo aquello que tuviera una energía vital, digamos, es decir, cualquier ser que posea una energía vital, ya sea un animal, una planta, un ser humano, actualmente una bacteria, un hongo, es decir, todo lo que tenga una energía vital, es posible de ser tratado con homeopatía. Cuando nosotros hablamos del reino vegetal, en realidad nos estamos refiriendo a ciertos seres vivos que se encuentran arraigados al suelo o al medio en el que viven y por lo tanto son seres que van a tener que tener mecanismos de adaptación muy importantes porque al no poder moverse tienen que adaptarse a las situaciones de estrés. Por lo tanto se dice que el reino vegetal tiene una gran capacidad de adaptación, tiene una adaptabilidad muy importante. Pero a su vez, esa planta, ese componente del reino vegetal, está en relación a todo lo que la rodea, ya sea al estar arraigada al suelo, el suelo también forma parte de esa energía vital, en el cual los componentes del suelo, ya sean minerales o sean biológicos, están en interrelación con esa planta a la que nosotros nos vamos a considerar como nuestro paciente. Y eso es lo fascinante también de la homeopatía porque estamos tratando todo un sistema que nosotros llamamos ecotopo, que se lo puede llamar de diferentes maneras, por ejemplo, la escuela mexicana lo llama Olón, que está formado por todos estos componentes interrelacionados a la planta y a la cual nosotros tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de diagnosticar y de tratar algún cultivo. Cuando nosotros nos consultan, ya sea por una planta de cultivo, por una planta de ornamental o por alguna especie forestal o lo que sea, lo primero que tenemos que hacer como homeopatas es hacer la toma del caso. En esa toma del caso nosotros vamos a ver primero cuál es la especie a la que nosotros nos están consultando. Vamos a tener que conocer cuál es el comportamiento de esa especie en la naturaleza y en estado normal. No es lo mismo una planta anual que una planta bianual o una planta forestal. Entonces hay que tener en cuenta justamente en las condiciones naturales cuáles son las condiciones de riego, cuáles son las condiciones de abono, cuáles son los regímenes climatológicos en los que está esa planta en la naturaleza y cómo responde o cómo se adapta. Es decir, que tenemos que tener un acercamiento a la planta que nosotros queremos tratar. Y a partir de ahí, de acuerdo a las preguntas que le hacemos al cuidador de la planta, al dueño de la planta, y a lo que nosotros observamos, vamos a ir viendo los determinados síntomas. Cómo están, en el caso de que se pueda observar las raíces, las raíces, cómo está el cuello de la raíz, cómo está el tronco, las hojas, cómo fue la florificación, cómo fue la fructificación de la planta. Si hay una mayor o menor cantidad de flores, una mayor cantidad o menor cantidad de frutos, cuánto duran estos, si se caen antes o después. Todos esos síntomas uno tiene que ir tomándolos para constituir lo que llamamos la totalidad sintomática. Y eso nos va a permitir formar un cuadro que nosotros lo vamos a traducir al lenguaje repertorial. Ahora, ¿cómo tenemos en cuenta todo lo que rodea a la planta? Entonces, ahí tenemos que hacer como una otra aproximación, que es una aproximación más holística. Entonces, a través de observaciones directas o de observaciones indirectas, vamos a ver cómo está el estado del suelo. Podemos llegar a hacer un análisis de laboratorio del suelo para ver qué tipo de suelo tiene. Utilizamos distintos métodos de diagnóstico. Si es un cultivo muy grande, por ejemplo, podemos acceder a fotografiarlo a través de imágenes de drones o de aviones o del mismo Google Earth. Todavía no existen lo que se llaman patogenesias o experimentaciones de los medicamentos homeopáticos en las especies sanas. Y en eso se está trabajando bastante. Viendo, por ejemplo, en algunos estudios, ciertas sustancias que en dosis ponderales, es decir, en dosis crudas, son capaces de inhibir el crecimiento de la planta, en dosis infinitesimales, en dosis homeopáticas, pueden estimular el crecimiento de la planta. Y así va a tener que ir identificándose todos los medicamentos en base a patogenesias. Pero también, otra de las formas de actuar de la homeopatía es en la observación de los casos curados con medicamentos homeopáticos. Y eso es lo que nosotros estamos manejando en este momento en la agrohomeopatía. Cada vez existen más estudios en cuanto a la, ya sea, a la experimentación en plantas sanas, como así también en la germinación de las semillas, en el tratamiento de las plagas. La aplicación del medicamento es una aplicación muy sencilla. Es decir, de acuerdo a la dinamización que nosotros queramos, lo que podemos hacer es pedir al farmacéutico que nos prepare este medicamento a tal dinamización, que puede ser en gotas o en glóbulos, y la preparación es siempre la misma. Son cinco glóbulos o cinco gotas en un litro de agua y con ese, si estamos hablando de una planta de maceta común y corriente, entonces con esa agua, ese litro de agua, uno va regando la planta siempre respetando el régimen de riego. Uno tiene que regar de más a la planta. Lo que se hace como práctica inicial, eso depende de cada agromeópata, pero lo que se hace en este tipo de plantas ornamentales o de cultivos pequeños es justamente dar tres dosis del medicamento homeopático siguiendo el esquema de riego. Es decir, que si es una planta que se la riega todos los días, se la regará tres días seguidos con este litro de agua. Si es una planta que requiere un riego de cada dos o tres días, se va a respetar ese riego. Es decir, que no vamos a forzar ninguna cosa extra que la naturaleza nos pida. Ahora, cuando nosotros estamos en un cultivo grande, una gran extensión, se va a plantear si ese cultivo, si esa extensión de cultivo en realidad se lo riega, porque hay cultivos que normalmente son los cultivos de secano, los cuales solamente se los riega cuando hay lluvia. En esos casos, el productor va a tener que invertir en hacer un riego, por lo menos para colocar el medicamento homeopático. Nosotros sabemos que cada medicamento homeopático puede tener distintas escalas de dinamización de acuerdo a lo que se necesita. Una tercera, una cuarta, una sexta, una treinta o una doscientos. Y muchas veces, cuando el productor no está cerca de una farmacia homeopática, se le complica, por ejemplo, hacer un esquema en el cual tenga que aplicar una tercera, una quinta, una sexta, en forma sucesiva. Entonces va a ser medio complicado. También va a ser complicado que tenga un botiquín. Lo ideal sería que lo pudiera tener, ¿no es cierto? Un botiquín con los medicamentos más importantes para ese cultivo, y de esa manera no tendría problemas. Pero lo que hay que enseñarle al productor es también a poder fabricar sus propias dinamizaciones y para eso tenemos justamente la carrera que nosotros hemos organizado justamente está orientada hacia eso, que el productor pueda fabricar algunos, digamos, a partir de las dinamizaciones existentes, pueda fabricar las dinamizaciones siguientes. Lo mismo para la realización de lo que nosotros llamamos los agronosodes, ¿no es cierto?, que son los nosodes vinculados al agro, que pueden utilizarse a partir de la planta enferma, fabricar el medicamento homeopático de la misma planta enferma para poder aplicarlo como nosode. Así como ciertos biopreparados de la tierra que uno los puede utilizar antes de la siembra como para preparar a la tierra, como organismo vivo, preparamos la tierra para recibir la siembra que nosotros queramos. Una vez que aplicamos el medicamento de agrohomeopatía en el cultivo, como siempre se tiene que esperar a ver cuál es el resultado. Y ahí va a haber también otra diferencia, es decir, en una planta de huerta uno no puede esperar mucho tiempo porque el ciclo vital de la planta es corto, entonces las observaciones tienen que hacerse más próximas una de la otra. Lo mismo que si hay que repetir una dosis, se tendrá que hacer de manera mucho más próxima, lo cual es totalmente diferente en una plantación forestal. Por ejemplo, un cítrico que tiene varios años, una planta de cafeto que tiene varios años de evolución, uno la aplicación de la homeopatía la va a hacer más extensa en el tiempo y vamos a tener que tener más capacidad o mayor tiempo o frecuencia en cuanto a la observación de la evolución de los síntomas. Las ventajas importantes que tiene la agrohomeopatía es justamente esta cosa que nosotros proclamamos tanto de la medicina, de la medicina homeopática y de la medicina en general, que es la prevención. Y con la agrohomeopatía uno puede hacer prevención, puede indicar medicamentos que ya de por sí son desintoxicantes o drenadores, como por ejemplo sulfuro, nuxvómica, uno lo esparce por el terreno y bueno, de esa manera, después de unas dos o tres aplicaciones, uno ya puede considerar que gran parte de esta toxicidad previa ha sido controlada o neutralizada. Y si no, lo que puede hacer es lo que habíamos hablado antes de un biopreparado de la tierra, como si fuera un agronosode, tomando varias zonas de esta tierra, cinco o seis, se las mezcla para hacer la tintura madre y a partir de ahí hacer la dinamización homeopática. Lo importante de la agrohomeopatía es que uno de esta manera puede prevenir. Y por otro lado, mejorando las condiciones de la siembra, uno previene también la aparición de plagas. Y no necesariamente tenemos que esperar a que la plaga ya esté adentro de la planta, afectándola o dentro del cultivo afectándolo, sino que podemos generar las condiciones de equilibrio de ese cultivo como para que la plaga no encuentre lugar de asiento y se vaya a otro lugar. En la mano de la asociación hicimos una carrera de agrohomeopatía que comenzó en el año 2019 y que tiene, digamos, yo estoy bastante satisfecho, ya formamos los primeros agrohomeópatas o asesores en agrohomeopatía, por supuesto, ingenieros agrónomos, a todos los productores vinculados al agro, pueden también inscribirse biólogos, personas que se dediquen a la agricultura ecológica, a la permacultura, a diseños de jardines, universidades, paisajistas, y todas las personas vinculadas, siempre con una entrevista previa como para ponernos de acuerdo en qué es lo que está buscando el estudiante o el futuro estudiante y qué es lo que la carrera puede ofrecerle. La carrera dura dos años, durante el primer año, más que nada es el conocimiento de la doctrina homeopática, de cómo, de qué manera actúa el agrohomeópata ante un determinado caso, y en el segundo año es un poquito más práctico, ahora con el tema de la no presencialidad se nos complica un poco, pero bueno, la idea es que sea lo más práctico posible, donde se estudia toda la materia médica, se estudia a través de casos cada patología en especial, se estudian las plagas, las enfermedades fitopatógenas, con un alcance bastante profundo. Sí, en cuanto a los libros, los dos libros forman parte de un tratado que es agromeopatía, uno que es el repertorio de agromeopatía, que tiene todos los, en forma, siguiendo el índice alfabético, es una forma sencilla, incluso tiene un instructivo para que se lo pueda aprovechar mejor, y el libro de materia médica, se llama Agromeopatía, Materia Médica, que es un libro, es un tratado en el cual están todos los medicamentos de la agromeopatía, todo en castellano, con sus fuentes respectivas, y ya digo, son obras que en realidad ya desde que salen a la venta ya están desactualizadas, porque el ritmo que tiene la agromeopatía es bastante intenso. Pero bueno, eso se cubre con las sucesivas ediciones. Gracias.